Vuelve a Santander la gran cita artística del verano, Arte Santander, con una renovada 32 edición. Mónica Álvarez se estrena en esta edición como directora, queriendo dar su toque personal e introduciendo algunas novedades como charlas, lecturas o música, siempre teniendo en cuenta la esencia de esta Feria Artística Internacional. Yo me he planteado la dirección de la Feria como una continuidad con el legado maravilloso de 31 ediciones que me ha dejado mi antecesor, Juan González de Riancho. Así que a partir de ese legado hemos introducido algunos cambios que presentan proyectos no siempre individuales, sino proyectos en algunos casos de un solo artista, de dos, de cinco. Arte Santander reunirá 40 galerías de arte, tanto nacionales como internacionales, entre las que se encuentran cinco artistas cántabros. Sus puertas estarán abiertas desde hoy hasta el martes 16 de julio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Y con la Feria Arte Santander nos despedimos. Volvemos el lunes con más información de nuestra comunidad autónoma a partir de las 2 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!